Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de las más votadas de la semana. El día de hoy traemos una pregunta de un usuario por una integración. El servicio se llama Truora y la pregunta del usuario dice Truora es un servicio de verificación de identidad y sería interesante integrar un servicio hacia nuestras apps y el sitio es Truora.com Bien, ahora, aquí ya tenemos integrado Truora. Truora nos vamos a dirigir, como siempre, a nuestro engrane de App Settings. Nos vamos a ir a Addons y lo vamos a encontrar en Data. Aquí podemos encontrar ya la integración con Truora. La activamos y enviamos nuestra API Key. Una vez enviada nuestra API Key, nos vamos a ir aquí a Edit y vamos a encontrar Truora. Vamos a darle aquí en el Onload y aquí. A pesar de que tiene muchas opciones, la que vamos a usar el día de hoy es la principal, la más importante. Esta se llama Create Background Check. Es la que vamos a utilizar. Vamos a navegar aquí y vamos a buscar Create Background Check. De hecho, lo vamos a buscar aquí para no... Tal cual se llama Create. Es Background Check. Perfecto. Y como vemos, tiene muchas opciones que nosotros le podemos mandar al usuario. Si tenemos información y le mandamos del usuario, mejor él nos va a responder con más precisión. ¿Va? Ahorita lo único que vamos a hacer es mandarle usuarios de prueba. Con este usuario ustedes también pueden probar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ubicar la variable Country y le vamos a enviar un SEO. Vamos a buscar en Type. Vamos a navegar y vamos a buscar Type. Aquí está. Y le vamos a decir que es una Person. En minúsculas Person. Es una persona. Vamos a navegar a la sección de User Autorice. Estamos diciendo que somos usuarios autorizados para checar esto. Entonces, le vamos a dar un True. Y vamos a buscar el Force Creation. Vamos a navegar aquí. Le vamos a enviar un False. Y por último, vamos a usar el National ID. Es para identificar. Este debe ser el ID de nacionalidad del usuario. Es el con su identificación. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a usar uno de prueba que tenemos. Que es el 8-3. Ustedes también pueden probar con este. 4-5-7-66. Y listo. Esa es la única información que le vamos a enviar a nuestro usuario para pruebas. Como les digo, ustedes pueden enviar más información de sus usuarios para que la respuesta sea mucho mejor. Entre más información tengan de él, mejor van a recibir una respuesta de este servicio. Vamos a poner aquí un error por cualquier cosa. Y lo vamos a testear. Vamos, vamos a ir a nuestra web app. Y recibimos error. Vamos a ver qué puede tratarse. Vamos a darle una revisada. Ah, ok. Aquí le puse Data Ver. Debe decirle aquí arriba en Country. Posiblemente ese sea el error. Vamos a hacer una segunda verificación. Pero no. Nos sigue respondiendo con error. Entonces vamos aquí a darle OK. Y vamos a realizar una última revisión. Tenemos Country, Force Creation, National ID. Tenemos nuestro Type y el User Autorizer. Vamos a verificar nuestra clave de API. Muy bien, perfecto. Nuestra clave de API estaba mal colocada. Tenía un espacio al final. Recuerden revisar bien su clave API. Entonces volvemos aquí. Tenemos ya todo autorizado. Y simplemente vamos a volver a ejecutar. Y listo. Como ven, ya nos respondió correctamente. Tenemos el Data Check. Vamos a verlo aquí en el Alert. Más sencillo. En Success. Y tenemos Subtitle. Ya nos dice el Check. Nos dice el Check ID. Súper importantísimo este ID. Y te les voy a decir para qué. Y nos viene pequeña información. Desde el Company Summary. Nos dice que no lo encontró. Se lo saltó. Nos dice el Country. La fecha de creación de esta búsqueda. El Name Source. El ID Source. El Score. Y dentro de Scores. Nos viene más información. Que a nosotros. Ya dependiendo del uso que le quieran dar. Les va a servir. ¿Vale? Como aquí nos dice. Que el ID de personalidad. Si fue encontrado. Exactamente. El Severity. Viene Data como su Criminal Record. Les dice el Severity. Que igual es medio. Y les viene un Score. Y su Legal Background. International Background. Professional Background. Como pueden ver. Aquí nos viene dando toda la información. Y dependiendo de lo que nosotros le hayamos dado. Él nos va devolviendo esa información. ¿Vale? Y ahora. Aquí ya vienen como más detalles de cada uno. Por último. Si nosotros queremos consultar a más detalle. Toda esta información. Tenemos la opción del Background Check. Vamos a deshabilitar esto. Aquí tenemos nuestro Background Check. Bueno. Lo voy a poner aquí. Y yo voy a llamar Get. Back Background. Es Brack. Aquí está. Tenemos el que es Brack. Y nos pide el Check ID. Este es el que le vamos a enviar. Que les digo que es importantísimo. Y le vamos a dar en Success. Podemos re-consultar esta información cuando la ocupemos. Es necesario guardar el ID. Lo pueden guardar en el ID del usuario. Cuando hayan consultado su información. O lo pueden guardar también acá. Y con eso ya nos va a estar devolviendo nuestro Get. Background Check. Y poder consultar a los usuarios. Perfecto. Entonces. Esto sería todo por este video. No duden en activar la suscripción. Seguirnos. Activar la campanita. Para que cada que reciban un nuevo tutorial. Que estemos cargando. Ustedes reciban una alerta. Y no se lo pierdan. ¿Va? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Este tutorial viene como sugerencia en nuestra comunidad. Ingresa aquí para compartir tus ideas o dudas. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y si quieres más contenido como este. Da click aquí.